Es fácil para los seres humanos. Tenemos palabras para comunicar entre nosotros aquello que queremos. Pero los reptiles, como la mayoría de los animales, no pueden hablar. O al menos eso podría creerse. Conozcan al gecko volador. El gecko tiene una voz verdaderamente funcional. Puede ladrar, trinar, pillar y gruñir. Así que de forma simple, un grupo de geckos realmente habla entre sí. Conforme se aproxima la primavera en Bali, la llamada del gecko se hace más ruidosa y urgente. Dentro de este restaurante los geckos se están cortejando. Este ritual utiliza solamente sonidos. Y la conversación de los machos hacia las hembras tiene un tono determinado. Ahora escuchen la diferencia cuando un macho rival se entromete en el territorio de este pretendiente. Es claramente inaceptable. Apoyan sus amenazas vocales con demostraciones visuales. Oye, ¿cuál es tu problema? Amigo, ¿qué sucede contigo? No seas tan descorte. Son nuestros dedos de pan, ¿entiendes? Y si las cosas siguen su curso, se miden con más fuerza. En el idioma gecko esto es extremadamente amenazante. Finalmente, para el rival, este es un caso de pelear o huir y por esta vez decide que la hembra no vale tanto al boroto. Utilizando su variado repertorio de sonidos, los geckos pueden salir de muchos problemas. ¡Gracias!